La orquesta está integrada por 16 instrumentistas y el director. El año que viene cumple 60 años y hace 60 años tenía 8 integrantes más. La orquesta era una orquesta más completa. Así han ido pariendo esos cargos y hoy por hoy tenemos, como usted decía, tres compañeros que están contratados como monotributistas, en algunos casos hace dos o tres años en esa situación. Y cobrando un monto menor al que cobra un empleado de la planta. Y bueno, en este caso, 10 meses sin cobrar por cuestiones administrativas. Dos de ellos no han cobrado un peso en lo que va del año. Y bueno, es una situación muy incómoda para la orquesta, pero nos parece también que muy injusta para la contratación. Es una situación de precarización laboral insostenible. Y bueno, no, 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 no. ¡Gracias!